Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Más hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Más hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón.